Bueno, este es el primer video del XK, avión super probado, muy eficiente, hicimos el unboxing pero no habíamos hecho el video de prueba de vuelo, así es que en este momento vamos a realizarlo, adelante con el video. Es un avión muy, muy obediente, vuela muy bonito, muy estable, es rápido, es rápido, bueno, este, cualquier persona puede volarlo realmente, porque es un avión muy obediente, si se los recomendaría totalmente, definitivamente es caro porque su precio no es tan accesible por ser un avión tipo RTF, o sea ya viene todo, todo el equipo radio, avión, receptor, pila, cargador, todo completo, pero vea que belleza, muy estable, vuela muy bonito, considerando que hay un poco de viento y por eso de repente ven que se bambolea, pero también se bambolea por la misma situación de la baja velocidad, pero en general es un excelente, excelente avión, totalmente recomendable, nada más escuchen como bufa, es un avión muy estable, vuela muy bonito, muy obediente, hemos hecho pruebas de planeo del avión, con mucho viento y la verdad se comporta excelente, excelentemente bien, es rápido, un poquito, ahí lo llevaron, un poquito como a la mitad más o menos de aceleración, y cuando vuela despacio es muy, muy controlado, da unas vueltas en un que queda raro, ese sí está para divertirse, porque además es muy seguro, es un vuelo muy, muy seguro, vean que lentitud, a que velocidad, y el avión se comporta excelentemente bien, a la velocidad que lo lleves el avión va a volar muy, muy bien, ahí viene ya planeando, ya viene sin motor, tenemos aire en contra obviamente, a ver si llega hasta acá, a ver si llega, porque el aire está como unos 15, 20 kilómetros por hora, ahí viene, qué belleza, nada más, excelente aterrizaje, perfecto, ok, nos veremos posteriormente.